William García y Rolando González en la cruz de Taratara, Tierra Santa Voy a perder la razón, el amor de mi vida me ha dejado de amar Las esperanzas y mis ilusiones se desvanecieron como la espuma en el mar Hace tiempo que nos separamos, la llama ardiente quedó en el letargo Y como amigos, así nos tratamos, pero dentro, muy dentro, no dejamos de amarnos Y como amigos, así nos tratamos, pero dentro, muy dentro, no dejamos de amarnos Ay que onda pena, la de un enamorado, cuando se está solo, amando y amando Ay que onda pena, la de un enamorado, cuando se está triste y su amor bonito ya no está a su lado Ahora que me encuentro solo, y no puedo evitarlo Se me pasó el tiempo, esperé demasiado Ahora que me encuentro solo, y no puedo evitarlo Se me pasó el tiempo, esperé demasiado Ay que onda pena, la de un enamorado, cuando se está triste y su amor bonito ya no está a su lado La otra, de Reinaldo Reyes Vaya que sentimiento, Ramos Reyes De Perija, para toda Venezuela Ay que onda pena, la de un enamorado, cuando se está solo, amando y amando Ay que onda pena, la de un enamorado, cuando se está triste y su amor bonito ya no está a su lado Roger y César, en las colinas Ajá